Hola, Raleón. No lo digo. Fue una vez que le dije, le dije a pronto, si le dije papá, se la me quedó. No me quedé, me quedé. Estás en mi cara, pero no me hagas de mi cara. Estás en mi cara, ya he quedado en la puerta y ya he quedado. Existe un poco de trabajo en tu cuerpo. Sí, pero ya no sabía que en mi cara estaba como el que me quedé, que me quedé a 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13. los tres copias, pero, pues, no lo he escuchado, pero, pues, no lo he escuchado, pero, no lo he escuchado, pero, es que es cabrón, eh, que bueno, que bueno que fui para, oye, pero, que bueno que fui para Sudáfrica, para los tres, se puede conocer un ticket, eh, conmigo, para Sudáfrica, el ticket salía en $12,000, o sea, el business class ticket, yo bien les digo, $12,000, Tienes que, tienes que ir a Sudáfrica, tienes que ir a Sudáfrica, y eso, que, a Sudáfrica, tienes que ir a Sudáfrica, pero, o sea, no tienes que ir a Sudáfrica, ni una noche, ni una noche, ni otra noche, este es un viaje, ¡Me la vino! ¡Muchas gracias!